¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua después de esa pausa comercial y en el segmento de lo que es para hablar de leyes y que mejor que nuestro estimado Kenneth Hernández en el segmento de la ley como es hoy vamos a hablar de algo que yo creo que muchas personas conocen de algo que puede ser que esto esté pasando y que quiere saber en el aspecto legal cómo puede incurrir esto y es de las deudas y el proceso de cobro legal vamos a conocer más acerca de este tema y que es lo que dice la ley de nuestro país Estimado Kenneth, buenos días Un gusto y un placer tener este tiempo por acá Gracias Giovanni, gracias a la revista, muy buenos días amigo televidente siempre es un placer poder compartir con ustedes temas legales que le puedan asesorar, le puedan ayudar si ustedes están pasando en alguna circunstancia al respecto como bien decía nuestro buen amigo Giovanni hoy vamos a hablar de las deudas por lo general todos recurrimos a las deudas, a los préstamos para tratar de solventar ciertas necesidades básicas en nuestra vida y después no cumplimos con esas formas y con esas condiciones de pago y vienen ya los problemas legales porque nos comienzan a estar llamando nos comienzan a estar diciendo de que nos pongamos al día no nos ponemos al día y pues ya nos comienzan a amenazar diciendo vamos a demandarnos entonces no sé a cuánto a ustedes les han caído esas llamadas telefónicas de los bancos por ejemplo, donde comienzan a hacer esos tipos de requerimientos bien, haciendo ese preámbulo el proceso legal para la deuda es totalmente legítimo la ley lo establece partiendo desde la constitución política en el artículo 44 dice que todo nacional y que todo extranjero debe de pagar lo que debe entonces es un mandato constitucional en ahorrar nuestras deudas entonces, al que sea un poco molesto esa llamada tanto de las instituciones financieras de las casas comerciales que nos dicen que nos pongamos al día aunque sea eso incómodo es algo legal porque la ley lo establece desde nuestro ordenamiento más alto que es la constitución y dice pues de que debemos de ponernos al día con nuestras deudas bien vos lo has dicho obviamente es algo que está dentro de nuestra constitución pero a veces en la forma o la falta de conocimiento la gente cae en mucho temor al momento obviamente de hacer un requerimiento y un préstamo no lo hace porque quiere simple y sencillamente endeudarse o estar ya en un compromiso mensual lo hace por la mayoría pues quitando a veces circunstancias por el que quiere un préstamo de casa o el que quiere un préstamo vehicular lo hace por una necesidad por tener un hogar por pagar su casa mensual que sea propia y no estar alquilando o por pagar un vehículo pero lo demás muchas veces es por otra situación que tiene que ver con aspectos de emergencia la mayoría cuando la persona va obviamente a hacer esto tiene que leer bien el contrato o lo que está firmando pero a veces vos decías que hay cosas que son permitidas que el que te estén llamando que te manden constancia que te manden un aviso un preaviso en fin pero la gente se asusta cuando alguien llama y a los dos meses después de estar pagando y se le fue por no poder por un ese móvil no pagar que estas personas que te llaman te amenacen de de embargar un salario o embargar bienes esto es correcto esto se puede o no legalmente cuánto es el tiempo cómo tiene que ser el proceso a los que no lo conocen los que ya después conocen sabemos que existe un tiempo ok hay otro hay un principio general del derecho que habla de que la voluntad de las partes es ley ok cuando uno firma un contrato bien que tú acabas de mencionar eso un contrato de crédito entonces la base legal del reclamo es lo que se establece en ese contrato de crédito entonces el contrato puede decir el deudor entrará en mora con la primera cubota que se le venza puede ser eso o puede decir a los tres meses tres cubotas consecutivas el deudor entrará en mora y se procederá a su ejecución o a demandarse puede ser otra opción en el mismo contrato se establecen las cápsulas de penalidades por ejemplo cuánto tiene que pagar el interés en cuanto al que es corriente el interés moratorio y este y la 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 siguiendo el principio de que la voluntad de las partes de ley lo establece el contrato obviamente ese contrato tiene que ir acorde a lo que también dice nuestro código civil que es lo que establece eh 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 lo lo la sustancia fundamental de lo que es el este el acuerdo entre las partes ¿verdad? para que no sea violente derecho ni tanto del acreedor ni del deudor entonces eh cuando bien dices te entras en hora ya sea por un mes o por los tres meses y comienzan a hacerte los requerimientos las llamadas los avisos y este no haces no buscas cómo acercarte a la institución entonces viene y te dicen bueno vamos a proceder a demandarlo o a embargarle el embargo es una figura legal que la ley establece y que permite este al acreedor usarla para tener más o menos asegurado eh el pago de de ese capital que se prestó entonces es una figura legal es permitida la ley lo establece se han creado este jueces especializados para ejecutar esos embargos tiene que existir un proceso para ellos entonces hay un proceso que se llama la ejecución forzosa ¿por qué se le llama ejecución forzosa? porque van a ir a ejecutar lo que se ha plasmado en ese documento legal en ese contrato entonces el juez va a librar un mandamiento donde dice mándese a ejecutar a fulano de tal y requiérasele de pago si en el acto de ser requerido de esta persona él paga él paga o por lo menos abona o se o para reducción para reducción que existe no, no entonces bueno ahí ya no no denatamos porque si lo pasamos a la ejecución lo pasamos directamente a la ejecución obviamente también la ley dice de que previo a toda demanda previo a toda demanda sea de una ejecución o sea una demanda declarativa con acción de pago entonces tenemos que irnos a lo que es la mediación entonces los requisitos legales para proceder a demandar es los avisos llamadas o cartas después la mediación y si ya en esos tres el deudor no busca cómo hacer arreglo pasamos a lo que es la ejecución que se libre el mandamiento va a donde el juez ejecutor el juez ejecutor llega a donde el deudor y le dice mire usted debe esta cantidad de dinero vengo a requerirlo va a pagar no, no tengo no puedo pagar entonces procedase a embargar ¿qué embargan? la ley establece que pueden embargarse bienes muebles bienes inmuebles eso es como lo hacen a nombre la verdad que es que hay una manipulación mito realidad ¿te embargan lo que está a tu nombre o embargan solo porque vos estás ahí? embargan a ver el juez ejecutor presume de que este bien esta mesa es del deudor ¿por qué presume? porque los bienes muebles la posesión vale por título vale el dominio el juez lo embarga pero viene después que se hace el acto de embargo le deja un acta y le dice que tiene tres días para oponerse entonces si el el bien embargado no le correspondía al deudor entonces aunque no es una de las causales para observar la oposición pero puede incurrir ese tercero y decir mire señor juez el día tal a la hora tal se embargó tal y tal bien y con factura tal o con escritura tal exactamente el escritura tiene que estar al nombre exactamente este vengo yo a que se me tenga como un tercero ok ahora decías algo muy importante porque muchos ya pasaron esa parte crítica y entonces están en la otra parte que estás hablando siempre en todo momento se puede dar a decirle el juez el juez que va a pagar o no va a pagar exactamente en ese momento él puede pagar puede pagar y se anula y se detiene la ejecución ok entonces ese dinero lo recibe el juez ejecutor lo hace contar en el acta y lo pone a la orden del juez principal y el embargo va acorde al monto al monto ahora al capital al capital y a los intereses corrientes y moratorios que se han acumulado por dejar de pagar ok ahora una cosa muy importante para nuestros amigos televidentes es que cuando se llegan a estos procesos ya de ejecución o de los cobros judiciales no solo se paga o no solo se cobra el interés el capital interés corriente interés moratorio sino que se cobra los costos de esa ejecución se cobra los costos de los honorarios de los abogados se cobra el costo de los aranceles que se depositan en la corte para ir a hacer una ejecución entonces eso aumenta y según la ley puede llegar hasta un 25% ok entonces mi consejo es que a las personas que están pasando algún tipo de problemática legal con la deuda es que se acerquen y se asesoren con un abogado para que le pueda ir con la empresa que vaya a poder acordar exactamente porque al final es mejor hacer una reestructuración ampliar los plazos de pago aunque sepan un poquito más tal vez de interés pero sale de su deuda usted honra su deuda no mancha su récord crediticio en cambio cuando ya uno pasa un proceso este de un gorro un proceso legal de de cobro entonces si pues su récord se ve manchado y ya difícilmente puede volver a entrar este a lo que es el sistema crediticio bueno estamos ubicados nos encuentran en las redes sociales como Hernández y Asociado estamos así en Facebook en Instagram en LinkedIn y en Youtube y también en nuestro sitio web hernandeznit.com www.hernandeznit.com y los números aparecen en pantalla para que usted pueda hacer su cita para tener asesoría en estos temas legales y que me voy a conocer más de cómo usted puede ayudar para saldar esa deuda o llegar a un acuerdo nos vamos a una pausa venimos con más de buenos días reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni chico youtube description like pastor suscríbete ¡Gracias!